¿Demasiado fuerte o no? Bueno, el motivo de esta conferencia de prensa o de citarlos a ustedes es presentar la nueva comisaria que a partir del día de la fecha se hace cargo en Salto, en la jurisdicción del departamento de Salto como policía comunal, a Blanca Luna, yo a Blanca lo que le tengo que desear es que tenga mucha suerte y que trabaje, nada más, lo que pedimos acá a Blanca nosotros es que el compromiso de trabajar para nuestra comunidad, eso nos implica esfuerzos, usted está ya empapada porque hace unos cuantos días que estaba acá y hacía turnos en Salto, que usted ve y está empapada de lo que trabajamos nosotros y la preocupación que tenemos nosotros para que la seguridad esté de la mejor manera posible. Así que le deseo lo mejor de trabajar en conjunto, acá me están acompañando concejales, el presidente del Consejo Deliberante, Juliana Ignora, distintos concejales, todos de Unión por la Patria, digo distintos porque son del sexo femenino 2 y no sé si hay alguno más ahí, no veo más. El jefe de monitoreo, figura importante porque es el que está regiendo las calles, Silvina, que nos provee toda la logística de seguridad, que es importante, nuestro, yo no lo veo, de acá veo poco o estoy medio mareado, no sé qué me pasa, pero coronel que no se recueste, ahí lo veo a coronel, el jefe de tránsito, es importante para nosotros también. Y bueno, me olvido de alguno, creo que no me olvido de nadie más. Así que este es un poco el motivo de la reunión. Lo que pasa es que estoy pensando en otra cosa y trato de, como esto es muy simple, lo que viene después va a ser menos simple, pero bueno, nuevamente desearle a Blanca que tenga una buena labor en salto. Necesitamos de la buena labor de ella y necesitamos de la colaboración y que se trabaje Blanca mancomunadamente con la UTOI, que ahora lo tenemos, gracias a Dios, tres veces por semana. Digo gracias a Dios porque no es importante para todos. Y del GAT, que también lo tenemos en salto, y ese sí tiene base en salto, Blanca. Tiene base en el balneario, con instalaciones muy cómodas. Entonces, esperemos poder contar con ellos. Usted va a hacer sus buenos oficios para que la UTOI esté en salto y nosotros vamos a hacer nuestros oficios para que la UTOI siga en salto. Ahí está la comisaria de la Comisaría de la Mujer, Noelia Franciosi. Bienvenida y contento de que esté en la charla también. Así que, no sé si le quieren hacer alguna pregunta a Blanca. Mi pregunta tiene que ver con quién va a secundar a la comisario si va a continuar el subcomisario Andrés Castiavillani, como al frente también secundándola. Buen día. Estoy recién tomando la comisaría y me estoy organizando. Hay poca gente, por eso estoy organizando, estoy tratando de ver la gente que tengo de carpeta, a ver si me puede tratar de trabajar y ya ponernos a tono. Con la gente que va a trabajar conmigo, eso lo evalúo yo. Después tengo que primero ver. ¿Cómo encontró la comisaría? ¿En qué sentido? Bueno, usted recién dijo algo, poca gente. Sí, de por sí en todos lugares hay poca gente. Pero hay por ahí la poquita gente que tengo de carpeta. Yo las voy a necesitar, ya he citado un par, a ver si puede levantar la carpeta y bueno. Más ahora que se viene el verano, que es complicado el verano. ¿La puso al tanto el Intendente Ricardo Alessandro con respecto a la situación de nuestra ciudad actual? Sí, sí. ¿Cómo bien tiene conocimiento de lo que es Salto, no? Porque es de pergamino. Sí, yo en el 2011 igual estuve acá, en Salto. ¿Y con cuántos informados en la actualidad cuenta hoy la comisaría de Salto para abarcar una ciudad que ha crecido considerablemente? En la actualidad tengo cuatro por tercio. Son tres tercios que hacen 24 horas. Y después tengo, obviamente, la gente de oficina, pero en la calle tengo cuatro por tercio. Comisaría, va a venir el operativo Sol, ¿no? ¿Ya usted sabe que se van a llevar algunos efectivos o no? No, que tenga conocimiento, no. Nosotros... Al contrario. Perdón, hago una agotación. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a intentar reforzar el operativo Sol porque nosotros los años anteriores pertenecíamos al operativo Sol. Mandaban entre cuatro y seis personas, seis uniformados, recién recibidos. Lo que pasa es que estábamos charlando con la comisaria. Los uniformados que venían, venían sin armas y sin palos, venían sin nada. Venían solamente a hacer tareas de vigilancia. Y bueno, nosotros lo bienvenido sea que vengan. Si vienen mejor equipados, mejor. Pero lo mandaba de esa manera la superioridad. Pero vamos a tratar en la medida de las posibilidades que se nos quede el EUTOI, que no se vaya el EUTOI. Pero bueno, eso estamos en trámite con Blanca. Ella lo hará por su lado y yo lo haré por el mío. Sí. Tengo otra pregunta que me la pueden responder los tres, tanto el intendente como el juez de faltas o la misma comisario. Digo, se viene el verano, muchísimas fiestas, muchas fiestas clandestinas. ¿Se piensa en reforzar los operativos durante los fines de semana con controles de alcoholemia? Sí. Eso es lo que estábamos hablando con respecto al verano, que llegan todos los tipos de eventos, fiestas, ya sea al balneario. Sí. Estamos coordinando igual con tránsito. Y vamos a seguir coordinando con el EUTOI, que me vino de bien. Lo tengo tres días, martes, viernes y sábado, así que me dan una mano bárbara. Por lo menos hasta las dos de la mañana los tengo. Y ahí me darían una mano. Y por eso voy a ver si hablo con el jefe del EUTOI para coordinar y ver, para que lo autoricen también, porque ellos también tienen que tener autorización de sus superiores, y si se pueden quedar durante el verano, porque eso sería bárbaro. Sobre todo, quizás, reforzando durante la madrugada los controles intendentes, algo que a usted le preocupaba. Sí. Sobre ese tema yo después me quería despedir, porque para mí es de extrema preocupación. Sobre todo, los últimos aconteceres, me preocupan sobremanera. Pero yo creo que con un poquito de buena voluntad, algo de eso, por eso quería después charlarlo con ustedes, y con la colaboración del periodismo y de la comisaría, lo vamos a tratar de, por lo menos, de intentar solucionar. No digo de solucionar, pero de intentar solucionar. ¡Suscríbete al canal!